Jenga line el ex procurador al parecer nos está viendo la cara de idiotas e imbéciles a todos pero el análisis que vamos a hacer a continuación sobre su carta pública al presidente Luis Abinader nos va a explicar cuál es la auténtica jugada del ex procurador Abel Martínez ni tonto ni perezoso queriendo sacarle filo político a todo acaba de hacer un llamado a la población civil para que no entregue sus armas de fuego y también un análisis nos explica cuál es la jugada detrás de esta taza que ven ahí con el logo de Aneudi Santos impolíticamente correcto y el humo en primer plano contiene el sabor la textura el aroma de mi café en sus cinco presentaciones avellana caramelo vainilla chocolate y el sabor natural dejo el número en pantalla ahora mismo para que comprobes por ti mismo que se trata no solo de un sabor de café diferente sino también mejor república dominicana amaneció sorprendida me parece que la primicia la dio roberto cabada en su cuenta de twitter en donde incluso publicó la carta del procurador o ex procurador más bien en síntesis señores este señor ya galán está temeroso de que tanto víctor díaz rúa como ángel rondón atenten contra su vida todo tiene como punto de inicio aquellas declaraciones que hizo ángel rondón en una entrevista que dio en acento tv en donde dijo que él no había finiquitado a ya galán porque no tenía un instinto criminal si usted me consulta a mí sobre esa declaración tan tremendista a simple vista tendríamos dos explicaciones una sencillamente el señor rondón ese día estaba presa no rehén de sus emociones y no midió las consecuencias de esas palabras o estaba tratando de enviar un meta mensaje a la población en síntesis yo no soy un criminal y como no soy un criminal tampoco hice el asunto aquel de la constructora brasileña pero hijo mío ángel rondón todo el mundo sabe que tú eras un lobista y es muy difícil que un lobista en su perfil psicológico tenga de manera intrínseca ese instinto criminal del cual tú reniegas y en efecto te creemos porque reitero eres o eras más bien un lobista ahora bien ya malain se agarra de ahí y le manda una carta pública al presidente luisa benader en donde esboza más bien no que teme por su vida miren pregunta del millón alguien en este país cree que víctor díaz rúa o ángel rondón van a mandar a finiquitar a yan alain respuesta no alguien en este país cree que ellos tendrían las gónadas para hacerlo después de esas declaraciones tan digamos imprudentes de ángel rondón respuesta no pero la pregunta más irrisoria pero que hay que hacerla en medio del análisis en verdad cree en su fuero interno el ex procurador yan alain que ángel rondón lo va a despachar al otro mundo señores ni él mismo se cree eso y sin embargo hay una razón política de peso por la cual el ex procurador ha montado ese show atentos tengan paciencia porque ahora en tan solo segundos se explica todo en este país digamos quienes están en el gobierno que hasta hace unos meses o quizás un año eran oposición no les conviene tener a un ex procurador o en este caso a yan alain muerto no les conviene les es útil vivo y eso lo sabe el mismo ex procurador sin embargo el hombre habla de que teme por su vida pero tanto él como luis abinader saben que eso no viene de la mano de díaz rúa o de ángel rondón en pocas palabras este señor yan alain está utilizando como cortina de humo las declaraciones de ángel rondón para tener un pretexto y poder comunicarse o forzar más bien una especie de comunicación con luis abinader el actual presidente pero él sabe que en ese entorno en procuraduría ministerio público nadie quiere que él pierda su vida porque reitero es más útil vivo sin embargo entonces si asumimos que en verdad él tiene una preocupación por su integridad física de quien él teme en verdad que lo obliga a buscar una coartada directa nada más y nada menos que con el presidente señores lo que está ocurriendo aquí y esto es lo que yo me huelo esta es mi conjetura mi hipótesis dentro de este análisis es que en efecto el procurador o el ex procurador teme por su vida pero no es a través de ángel rondón o díaz rúa él teme por su vida pero lo que él ha asimilado es que alguien en el entorno del grupo político para el cual él trabajaba le tiene precio a su cabeza y no le ha quedado más remedio que de manera apresurada construir esta urdimbre para llamar la atención del presidente luis abinader es por ahí por donde yo entiendo por donde me dice mi olfato político que va a la jugada a quien le va a caber en este país que ángel rondón se va a buscar un problema más tratando de despachar a jan alain no eso es groseramente estúpido pero igual lo mismo podríamos decir de víctor díaz rúa y sin embargo aún así jan alain a sabiendas de que nadie le va a creer eso lo hace y lo hizo porque necesitaba un pretexto para tratar de provocar el resguardo del presidente señores pero a quien él teme en verdad es a alguien en el sector del danilismo yo no sé de quién creo que no es pertinente no es prudente decir nombre pero jan alain a quien teme es a un colega o ex amigo de la esquina del equipo del entorno político en el cual él solía despachar esa es la explicación real de la susodicha la bendita carta de jan alain el ex procurador al hoy presidente de la república luisa binader en plan de cambiar tu vehículo o adquirir el primero la recomendación más idónea para ti es que visites ahora mismo www.automovilesrd.com desde la comodidad de la pantalla de tu computador laptop o tu celular comienzas a viajar por los catálogos inventarios de los más importantes dealers de república dominicana entra ahora mismo a www.automovilesrd.com el auto la yipeta que quieres es muy posible que esté ahí esperando por ti gracias por el apoyo para que esta plataforma se mantenga en pie estamos trabajando dos análisis de lunes a domingo y también el canal internacional de radar 3.0 y también contenido intermitente en el otro canal de aneo disantos la gente quiere que esto perdure en el tiempo y que sabe que nos mantenemos vía las colocaciones de youtube y los aportes de ustedes pueden hacer su contribución a nuestra cuenta de paypal que sería en este caso santos punto aneo dis veinticuatro arroba gmail punto com o a través de patreón triple w punto patreón punto com backslash impolítica 20 más recursos mejores contenidos gracias de antemano abel martínez ha hecho en teoría una petición pertinente ha hablado de que la población civil la gente que trabaja la gente que tiene un arma de fuego como un mecanismo de defensa y ojo abro paréntesis yo no estoy de acuerdo como individuo con el porte de armas de fuego bajo ningún contexto ahora esa es mi opinión mi postura lo cierto es que cuando usted estudia el tema en sentido histórico se percata de que por ejemplo en eeuu hay una explicación hay una base que sustenta que la gente que la población civil porte armas de fuego y tiene que ver oigan con que con el simple hecho de dotar a los individuos de un mecanismo de resistencia para oponerse a las tiranías oigan eso pero bueno abel martínez alcalde de santiago hace el llamado que si eres una persona un civil que tiene su arma legal no tienes por qué entregarla y yo estoy de acuerdo con él habla del tema de que el input que hay que hacer es más bien pues focalizar a los delincuentes que tienen armas de fuego es a ellos a quien tenemos que desarmar y una vez tiene razón el alcalde de santiago el problema con abel martínez es que a mí particularmente me resulta en términos humanos de muy mal gusto que el alcalde que ciertamente tiene tiene una buena cuota de aceptación internamente en su partido pero este hombre señores en aras de explotar esa estrategia en la cual él trata de vincular su nombre en cualquier contexto comunicativo que se encuentre el presidente por aquello de que quiere enviar irradiar la noción de que él es un presidenciable ya me parece que está cayendo de mal gusto me parece que está saturando con la estrategia tan temprano yo entiendo yo comprendo de que el hombre necesita ganar tiempo bla 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 pero si tú quemas la estrategia antes de tiempo ocurre que en el momento que realmente tú la necesites va a perder efectividad porque ya la reiteración habrá sido tanta que simplemente no tendrá el impacto que tú necesitas a ustedes creen que es casual eso que dijo abel martínez de que evaluarán que entren a los a los parques las personas que no tengan su identificación de inmunización señores eso vino más que por un asunto político por el hecho de que ese era el tema de estado del momento y como él se vende como un candidato presidencial que podría llegar a ser presidente o al menos esa es la ecuación o el cálculo que ellos tienen él necesitaba manejar ese tema así de simple eso es lo que está pasando con abel martínez no hay tema de estado que él deje pasar y sin embargo abel tengo para decirte que sí que así como pretendes manejar el arte de de los temas por hablar también deberías manejar el arte de los temas en los que debes hacer silencio pero la jugada aquí amén de que en teoría es digamos pertinente y acertado lo que dice abel martínez sobre el desarme de la población no se sorprenda usted si siendo este señor presidente en caso de que lo sea maneja el discurso contrario porque lo he dicho otras veces esa es la razón por la cual a nuestros políticos les es tan fácil cambiar de palabra o de promesa o no o no cumplirla porque dicen en campaña cosas que ellos intuyen o que les dice su equipo de mercadeo que es lo que la gente quiere escuchar ustedes conocen la frase la habrán escuchado que una cosa es con guitarra la otra es con violín si no preguntémosle adivinen a quién a la señorita faride raful que por cierto ustedes podrán pensar que esa campaña contra faride viene por parte del pld o del mismo rafael rafael paz que me dijo a mí que todavía tenía la intención de ser senador del distrito nacional no esa campaña contra faride señores viene internamente del mismo prm y me quedó claro que venía explícitamente del presidente luis abinader cuando vi ese boche que le dio luis a raquel delante de todo el mundo en la inauguración de un hospital aquí en la capital se me escapa el nombre ahora cuando ella habla de que o habló de que su hospital no se había construido porque el gobierno pasado se mostró indolente con la petición de la gente pero cuando llegó luis abinader dijo todo lo contrario dijo luis delante de faride que había que ser honesto y darle el mérito a la gestión de danilo medina por la construcción de su hospital más claro ni el agua es decir tú crees muchachita que vas a brillar aquí pero mira cómo vengo yo ahora y te voy a quedar en ridículo pero abel martínez diciendo cosas no todo lo que le huela a cosas de estado él va a opinar de eso porque él entiende que así va fijando en la mentalidad colectiva la noción la percepción de que él es un hombre de estado y por lo tanto de que es un gran candidato para ser presidente de república dominicana esa es la jugada que tenemos con abel martínez y su opinión en el tema del desarme de la población cuidado entre todo entre todo entre todo coño